Bueno, esta línea de joyería recién la tengo un poco menos de un año. Nació la idea porque en verdad yo tengo por lo menos 10 años haciendo joyería, pero no para la venta. Y nació porque empecé a hacer cosas, empecé a hacer joyas, me las empecé a poner y me las empezaron a comprar y porque a todas mis amigas les gustaba. Y así nace. Sí, cuando empezó campaña navideña vi que vendía un montón y bueno, decidí armar la empresa y formalizar un poco, ¿no? Por el tema de la demanda fue lo que me obligó un poco a avanzar, a crecer como empresa. Bueno, en Casa Martino nosotros tenemos básicamente nuestra técnica, es la técnica con cables, son cables de plata, cables de plata bañados en oro, cables de cobre que son bañados en colores diferentes. Nuestra técnica es la técnica del entorchado, del enrollado, es un juego con los cables. Yo le llamo arte de selección porque es algo muy exclusivo, es un arte con el cable. Mezclamos los cables con el arte de la joyería en sí, nos adecuamos mucho a las tendencias de la moda. Todo lo que hay en la joyería fina yo lo aplico en la joyería de fantasía y lo trato de hacer pues, trato de hacer una prenda que mezclando, mezclando materiales y técnicas ya puesta en tu piel pues se convierte en una joya, ¿no? Yo voy creando mis ideas pero voy de la mano con lo que más o menos veo, con las nuevas tendencias. Entonces mi fantasía la aplico a la joyería fina y logro una pieza exclusiva con mi técnica. Mis materiales realmente son súper exclusivos, lamentablemente no los encuentro en Perú, no los fabrican aquí. Todos mis materiales son importados salvo el cable de plata, pero yo importo todos mis cables de cobre, traigo mucho de Turquía también. Por ejemplo, ahorita la moda en el verano se desató la moda de la pulsera turca, de las joyas turcas, las manos de Hamza, los ojitos. Entonces mezclo mucho mis cables. ¿Quieres que te enseñe una pulsera más o menos de la mezcla turca con mis cables? Por ejemplo, yo mezclo mucho mi técnica con la moda, ¿no? Te doy una idea, esta es una pulsera. Que se logra a partir de conocer la tendencia turca, que son los ojos, y la mezclo con el arte de mi tejido en cable, ¿no? Ahorita está saliendo muy de moda el brillante negro, el diamante, entonces yo me adecúo un poco a volver mi fantasía en la joyería fina, ¿no? A mi técnica yo le llamo un poco el maximalismo, tienes que atreverte a usar el oversize, a usar lo grande, lo exagerado, porque es una joyería contemporánea, es muy diferente de la joyería tradicional, ¿no? Es una joyería, entonces yo mezclo mucho la tradicional y la contemporánea, y sale mi arte, que le llamo arte de selección. Bueno, nosotros, como ya tenemos el arte del cable y esto, podemos expandirnos mucho, podemos abarcar muchos mercados, ¿no? Uno de los mercados que voy a abrir ahorita, que ya lo estoy abriendo, es el mercado de novias con las tiadas. Este es un tema que está... que estoy muy próxima a sacarlo, que es todo el tema de los accesorios de novias. En verdad, mi público, mi segmento es muy amplio. Lo que yo creo, lo creo un poco más para... Bueno, mi público es A, B, y lo creo más para entre 30 y 40 años, pero yo puedo hacer una creación para alguien de 50 y para alguien de 15. Entonces, porque también trabajo a pedido, ¿no? También trabajo de acuerdo a la necesidad de cada una. Si viene una señora que quiere el arete fucsia, lo quiere emplateado, porque es un poco más formal, también se lo hago. Entonces, mi público es bien grande. Hola, chicas y señoras de Guapa. Mi nombre es Rosana Casareto, diseñadora de Casa Martino, joyería y accesorios. Las invitamos para que puedan venir a conocernos en los Apaches 104. Este es en el cruce de la avenida El Polo, la cuadra 2 y 3 de la avenida El Polo. También puedes visitarnos por nuestra página web, regístrate y te contactamos. La web es joyeriasemartino.com y también en el Facebook Casa Martino Joyeros. Te esperamos para que veas todas nuestras creaciones. También creamos las joyas de acuerdo a tu necesidad.